Yo tengo un gatito bonito, le puse por nombre Tomás Se pasa jugando en la cama con la cola de su mamá Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar Los domingos para la mañana a la escuela dominical Tomás mi gatito es muy listo, ya sabe escribir y leer Por las noches lee su Biblia, ya sabe Juan 3.16 Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar Los domingos para la mañana a la escuela dominical